Tolerancia cero a las relaciones abusivas y desiguales con adolescentes fue uno de los acuerdos que firmaron las primeras damas de los países del sistema de la integración centroamericana, SICA, durante la primera cumbre Alianza para la Prevención del Embarazo y la Adolescencia que se celebró en Tegucigalpa. Las primeras damas también señalaron que se debe prestar especial atención a las menores de 15 años y seguir avanzando en la eliminación del matrimonio infantil. La primera dama de Honduras y anfitriona del evento, Ana García, resaltó que los embarazos no planificados durante la adolescencia, además de poner en riesgo la vida de la joven, hacen que ellas abandonen sus estudios. Y es que cuando se embarazan son objeto de discriminación, son objeto de abandono y de estigma por sus familias, por las escuelas, por los amigos y las amigas. Entre los compromisos adquiridos también está apoyar la aplicación de estrategias de promoción de la salud integral y prevención del embarazo en adolescentes, con incorporación de la familia, a la escuela y la comunidad. García comentó además que cuando las niñas o adolescentes están dotadas de las necesarias aptitudes y disponen de las debidas oportunidades, pueden efectuar inversiones primero en ellas mismas y después en sus familias y comunidades. En la cumbre se recordó que el 18% de todos los nacimientos, 1.980.000 en América Latina y el Caribe, ocurren en adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, lo que representa el segundo porcentaje más alto del mundo.